Dios está contigo A pesar de que intentes negarlo has sido elegido Y por breves instantes yo sé has querido seguirlo Y te da miedo continuar sin saber a dónde vas Dios está contigo Sabes bien que a través de tu vida cruza tu camino Es su voz la que llega de pronto y te pide seguirlo Y te detienes a pensar si hay algo en ti que puedas dar Si bien el tiempo pasó y de su lado te fuiste Él no te abandonó Siempre reconoció Cada paso que diste Ahora es Él quien te invita a seguirle Dios está contigo Valiente guerrero Ve y alza tu vuelo No mires atrás Porque en tus manos Ha depositado La fe y el consuelo Que al mundo dará El Señor está contigo Sosteniendo tu mano con fuerza en un mundo perdido Solo espera que al dar tu respuesta estés convencido De lo que puedes cambiar Con tu valor lo lograrás Lo reconozco Lo reconozco Señor Me siento pleno a tu lado Ahora soy yo Quien te sigue confiado Dios está contigo Valiente guerrero Ve y alza tu vuelo No mires atrás Porque en tus manos Porque en tus manos Haremos citado La fe y el consuelo Que al mundo dará Dios te ha elegido Valiente guerrero Sembrador, mensajero Instrumento de paz Transforma las dudas En fuerza y aliento Tú eres la esperanza Que Dios enviará Eres mi respuesta Que tu fuego arda en mi interior Hagas en mí Tu voluntad Es por ti que soy lo que soy Por ti la En este domingo Nos acercamos cada vez más A la solemnidad de Pentecostés Con la que culminará el tiempo pascual Y queremos compartir la alegría de la fe De ser seguidores de Jesús Que nos amó hasta la muerte Y que ahora Vive para siempre Nos ponemos de pie Toda la tierra Toda la tierra te alabes Señor te alabes La luna y el sol Toda la tierra te alabes Señor las estrellas Trinidad Todos los reyes del mundo Señor Se postran ante tu esplendor Exulten el cielo La tierra y el mar Estas tierras Toda la tierra te alabes 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 a quemar tu alma de amor. Buenos días. Nombre el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu, pidamos perdón. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios, Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Gloria a Dios, la santura, y paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad, Te alabamos, te bendecimos, te atoramos y cruificamos, gloria a Dios en las alturas y paz. Paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad, suerte el cordero, se quitó el regalo, ven que abren los ojos, que suñirá nuestra oración. Gloria a Dios en las alturas y paz. Paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, la santosa y paz. Paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura de los hechos de los apóstoles, escucharemos cómo Felipe anuncia el Evangelio en Samaria, cumpliendo con la misión que Jesús encargó a sus discípulos. En la segunda lectura, San Pedro nos dirá cuál debe ser nuestra actitud para los no creyentes. Escuchemos. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables aleluyas. Las obras del Señor son admirables aleluyas. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables aleluyas. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables aleluyas. Él transformó el Señor. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en Juto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables aleluyas. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables aleluyas. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que les pidiera las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados del hombre. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Señor esté con todos ustedes, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si me aman cumplirán mis mandamientos, yo le rogaré al Padre y él les dará otro paracto para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ven ni lo conocen, ustedes en cambio, si lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes, no los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Entonces, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí lo amará mi Padre, yo también le amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Se nos ha invitado a celebrar como si fuera Un solo día, largo, largo, de gozo, de alegría, durante 50 días, 8 domingos, vamos en el sexto, celebrar el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, que no se quedó en la muerte, sino que ha resucitado y con su resurrección nos ha dado vida en abundancia. Como es esa gran oportunidad, de una manera muy especial, ese tiempo de Pascua, encontrarnos con la persona del Señor Jesús que vive y vive en medio de su iglesia y vive en medio de su palabra y nos sigue alimentando con su Eucaristía. Por eso, ese tiempo, ese tiempo de Pascua, es esa gran oportunidad para conocer cada vez más a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Allí, allí está el Evangelio, allí en la versión de Mateo o de Marcos o de Lucas o de Juan. Allí, cada vez que nosotros nos acerquemos a ellos, vamos a encontrar esa página de encuentro con la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a conocerlo cada vez más, porque es el rostro de Dios Padre, que nos sigue amando y que nos sigue ofreciendo su palabra, que es el hombre libre, que es el que busca a su Dios y lo descubre como Padre. Y por eso vive su vida, no para sí, sino siempre para con los demás. Yo considero que el regalos bonitos, maravillosos de la fiesta de la Pascua es la alegría. Cultivemos esa alegría, dejemos que la alegría inunde nuestros corazones y descubramos lo maravilloso que es vivir en la alegría del Señor. Cuántas veces si nosotros sembramos esa alegría, pues vamos a estar de buenas y sobre todo lo vamos a tener si nosotros realmente tenemos ese encuentro con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos ha dicho esa manera bonita de cómo alegrarnos. Él nos dice, nuestro Señor Jesucristo, que si lo amamos, vamos a cumplir sus mandamientos. Y el mandamiento, Él no lo recuerda. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y San Agustín dice esa frase muy bella también. Ama y haz todo lo que quieras. Por eso es necesario que si nosotros queremos conservar la alegría bonita que el Señor resucitado nos regala, no hay otro camino, sino el camino de cumplir los mandamientos. El camino de amar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo amamos, podemos descubrir las maravillas que nuestro Dios nos sigue ofreciendo. La misericordia del Señor es eterna y por eso es muy bonito si nosotros aprendemos a vivir nuestra vida en la gratuidad, dándole gracias a nuestro Dios porque todo lo hemos recibido de Él. Por eso yo considero que al cultivar la alegría, al descubrir la gratuidad que todo lo hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hemos encontrado con el resucitado, vamos a tener esa experiencia bonita. Tenemos el don del Espíritu Santo. Nos dice, nos dice pues, este libro de los hechos de los apóstoles. Qué hermoso es ver los pies del mensajero que trae buenas noticias de salvación. Qué hermoso es ver al cristiano que se anima a dar testimonio de Jesucristo resucitado ante sus hermanos. Que les lleva, que les anuncia la alegría, que les lleva la misericordia de nuestro Dios y les enseña a conocer cada vez más a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Creo en un solo Dios. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce y Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Que procede el Padre del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Unidos a Cristo que intercede siempre por nosotros, elevemos, hermanos, nuestras súplicas al Padre. Jesús resucitado, escúchanos. Por la santa iglesia que él estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos y le conceda hacer la firma. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, que el primogénito de entre los muertos nos conceda alcanzar la unidad y podamos compartir el pan y el cáliz de una misma eucaristía. Por todos los pueblos que el resucitado que dio a los apóstoles su paz, se las quiera conceder también a ellos, oremos. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren. Que el vencedor de la muerte transforme sus sentimientos en aquella alegría que nunca nadie les podría quitar, oremos. Por los maestros y todos los trabajadores de la educación, que el Señor resucitado los ilumine y sean conscientes de la gran responsabilidad que les ha sido confiada y actúen en consecuencia. Oremos. Por nosotros aquí reunidos, que el que tiene las llaves de la muerte y del cielo nos conceda celebrar un día su resurrección con los ángeles y los santos en reino, oremos. Vamos a pedir también por las intenciones y por las intenciones y por la salud de Rubén, Mariela, José Luis, Adriana, Manuel, Gudelia, por la familia Pérez Ontiveros y por la familia Pérez Carrasco. Oremos. Amén. 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 Se transforma en nuestra vida en el cuerpo de Jesús. Le ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el par, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro par. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo y sanan, también a su dolor en fin, como la uva en el hará. Le ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el par, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro par. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Le ofrecemos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por esta ofrenda, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo y la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, que al entregar a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esa fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también con los celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y vengan todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! ¡Hagan esto en conmemoración! Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, porque hoy en molación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Constancio, al Orden Episcopal, a los predvíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo. Tien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Benjamín, Oscar, Juanita Elena, ya cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. por Cristo con él y en él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. de gratitud y de alegría nos atrevemos a decir, Padre nuestro. también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Libranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concéda paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. La paz. La paz es el Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de piedad. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de piedad. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de piedad. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichoso los invitados a participar en su banquete. El Cuerpo de Cristo. Hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. que ahora, como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 Cuerpo y sangre vives en mí Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo Que tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo Que tengo a ti Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Será como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que cómo no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Señor Jesús, mi salvador Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica a nosotros el efecto de este sacramento pascual, e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración eucarística ha terminado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Que sigan pasando, bonito domingo. Madre de ser nunca, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manco lleno de amor. Adiós. Adiós.